Este jueves, integrantes de la comunidad transexual demandaron un alto a los homicidios y el esclarecimiento de los casos registrados al señalar que piden garantías al Estado para evitar más crímenes de odio. Al respecto, indicaron que en dicha demanda es parte de un movimiento nacional por parte de las personas transexuales, transgénero y transvesti para que se investiguen los crímenes en su contra. Dieron a conocer que, de acuerdo con los datos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, se han registrado 1.218 homicidios de odio, de los cuales 266 de las víctimas fueron integrantes de la comunidad transexuales, transgénero y transvesti. También anotaron que en Morelos, de 1991 a la fecha, se contabilizan 22. Por su lado, Patricia Bedoya Zamora, del Comité de la Marcha de la Diversidad, criticó a legisladores y diputados de Morelos que votaron ayer contra la reforma que legaliza el matrimonio igualitario. Entonces, por supuesto, que no solamente traicionan a los que creen en ellos, sino además se traicionan a sí mismos, ¿no? Frente a un discurso que dan de manera pública, ¿no? Por actos que hacen totalmente diferentes a la hora de emitir su voto, ¿no? Ya les ponía el ejemplo ahorita del propio PANAL, ¿no? Del propio partido de Nueva Alianza, ¿verdad? Que hasta hicieron una campaña nacional de spots, hablando justamente de la no discriminación, de la instrucción y de los derechos de la comunidad LGBTI. Y quienes fueron también, quienes votaron en contra, pues el partido de Nueva Alianza, por ejemplo, ¿no? Y significativamente, por supuesto, subrayo a aquellos que, como este partido, han dicho que están con estos derechos y que en los hechos han demostrado que no es... Con información de Tlauli Preciado e Imagen de Jovera, La Unión de Morelos.